Hablemos ahora de noticias departamentales, específicamente de la implementación de la tarjeta del entrenador deportivo que iniciará en vigencia en nuestro país y por supuesto hace el fútbol estar a la vanguardia de los cursos para brindar a toda la comunidad. Comienza en Colombia la implementación de la ley 2210 del entrenador deportivo que exige a los entrenadores que deseen dirigir la tarjeta de entrenador deportivo. Soy Víctor Hugo Castrillón, presidente de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol y miembro del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo COSED que es la entidad representativa del gobierno nacional encargada de otorgar las tarjetas para los técnicos que quieran desempeñarse como entrenadores deportivos en Colombia a través de la ley 2210 de mayo de 2022 se inicia este proceso importantísimo en nuestro país el cual redundará en el desarrollo del deporte en Colombia a nivel mundial. ACEN Fútbol, independiente cual sea su deporte, prepara para la evaluación con un curso de 60 horas que le brindará herramientas para el examen de COLEF, Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos. La importancia de este proyecto es de que ya todos los entrenadores en nuestro país deben tener titulación profesional lo cual redundará en la aplicación y la entrada en vigor, un vigor fuerte de lo que es las ciencias aplicadas al deporte y ya el trabajo en el entrenamiento en forma científica. Uno de los temas que nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar la técnica, la táctica, la biología el entrenamiento deportivo, la preparación física y lo que es más importante, pedagogía y psicología del deporte.